Hasta las 12 de la medianoche de hoy jueves 30 de junio estará habilitada la plataforma del programa Becas que cambian vidas de la Alcaldía Distrital para quienes deseen acceder a carreras técnicas, tecnológicas o profesionales. Camilo Díaz, coordinador de este programa, extendió la invitación para que aprovechen esta oportunidad ya que aún se está a tiempo. Hoy entra la sede electrónica de la Alcaldía donde encuentran todas las instituciones, los programas ofertados, los requisitos y el proceso de postulación. Son alrededor de 17 instituciones de formación superior que tienen convenio con la Alcaldía Distrital para todo el que quiera cumplir el sueño de ser profesional. Una vez se cierre la plataforma se iniciará el papeleo para seleccionar a los beneficiados. Es un trámite muy sencillo, que uno se está demorando por mucho 10 minutos en el proceso de alistar sus documentos, revisar cuáles programas hay, cuáles instituciones, decidir cuál es el programa que se quiere estudiar y hacer todo su proceso de postulación. Hay que entrar a la sede electrónica donde se encuentra toda la información y hacer su proceso de postulación. Tenemos hasta las 12 de la noche y tenemos que aprovechar esta oportunidad que está brindando el gobierno distrital. Por las diferentes redes sociales de la administración distrital se entregó la información de esta convocatoria. Camilo Díaz afirma que la comunidad se ha mostrado interesada. Muchas personas interesadas, tanto por el correo institucional del programa de becas, tanto atención presencial en la oficina de becas y por muchos medios, redes sociales, donde en las redes sociales de la alcaldía se ha dado toda la información pertinente de esta convocatoria. Se ha avisado cuántos días faltan, se han mostrado los requisitos, se ha mostrado el paso a paso del proceso, se ha mostrado qué instituciones aliadas, qué programas. Entonces, pues hemos brindado toda la información para que la comunidad barranqueña interesada se entere de esta convocatoria y que pues hasta el día de hoy ya hacemos cierre y que normalmente las instituciones, en su mayoría, ya están empezando clases después del 20 de julio. Entonces ya para esa fecha tendríamos que ya tener listos todos los beneficiarios para este semestre de 2022. Antes del 20 de julio estaría listo el listado de los nuevos beneficiarios del programa becas que cambian vidas para el segundo semestre del año 2022.